En este tutorial aprenderás como hacer un mapa mental en powerpoint, para ello te explicaré paso a paso lo que tendrás que hacer para crear un mapa mental rápidamente en powerpoint, sin más preámbulo empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en powerpoint y vamos a comenzar a crear rápidamente nuestro mapa mental, y lo primero que vamos a insertar es un círculo en el cual vamos a colocar el título de nuestro mapa mental, y para insertar dicho círculo nos ubicamos en la parte superior, ahí donde dice elixir donde estoy situándome, haces clic ahí, y después te vas a situar al medio de tu diapositiva, y vas a crear dicho círculo, pero vas a mantener presionada la tecla shift en tu teclado, repito deberás de mantener presionada la tecla shift en tu teclado, y dibujas dicho círculo, y sueltas, seguidamente lo que vamos a hacer es cambiar el color de este círculo, para ello, en la parte superior donde dice relleno de forma, podrás elegir el color que tú quieras, de igual forma también podrás elegir el color de la línea que está alrededor del círculo, para ello te ubicas donde dice contorno de forma, eliges el color que tú quieras, de igual manera en contorno de forma, vamos a aumentar el grosor de dicha línea, te ubicas donde dice grosor, y voy a elegir por ejemplo tres, tres puntos, después de eso ahora sí vamos a insertar el texto, para ello te vas al menú inicio, y vas a presionar en este botón que dice cuadro de texto donde estoy situándome, haces clic ahí, y ahora vas a dibujar un cuadro en este círculo, y seguidamente escribes el título de tu mapa mental, vamos a reducir el tamaño de este recuadro, me salió un poco grande, desde estas esferas de color blancas, tú podrás reducir el tamaño de este recuadro, deberás de colocar este recuadro al centro del círculo, ahora vamos a hacer doble clic en el texto, de esa forma nos va a mostrar esta pequeña barra desde la cual vamos a poder cambiar la fuente, en caso quieras otra fuente, a la vez también el tamaño, de igual forma también estos botones nos van a permitir aumentar o disminuir el tamaño, como ves estoy aumentando el tamaño presionando en dichos botones, de igual manera voy a centrar el texto, y también voy a darle negrita, presiono en negrita, hacemos clic afuera, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es agrupar estos dos objetos, tanto el círculo como el texto, seleccionamos los dos objetos, botón derecho del mouse encima de ahí, y te ubicas donde dice agrupar y presionas en agrupar, de esa forma ahora será un solo objeto y podrás moverlo fácilmente, muy bien seguidamente lo que vamos a hacer es clonar, es duplicar este círculo, para ello vas a mantener presionada la tecla control de tu teclado, repito mantienes presionada la tecla control en tu teclado, haces clic en el objeto, arrastras y sueltas, de esa forma como ves hemos clonado, hemos duplicado dicha esfera, dicho círculo, y vamos a reducir un poco su tamaño, para ello mantienes presionada la tecla shift en tu teclado, y desde las esferas que están a su alrededor, desde estas pequeñas esferas blancas, podrás reducir su tamaño, y sueltas, como ves el texto quedó un poco grande, haces doble clic y podrás disminuir su tamaño, seguidamente lo que vamos a hacer es seleccionar dicho círculo, pero asegúrate de solo seleccionar el círculo, hacemos nuevamente clic en el círculo, para asegurarnos que solo hayamos seleccionado dicho círculo, después de eso nos dirigimos a la pestaña formato de forma, y nos vamos a contorno de forma, y elegimos el color blanco, nuevamente presionamos en contorno de forma, y en grosor vamos a elegir el tamaño 4, muy bien y ahora lo que vamos a hacer es crear otro círculo, hacemos clic afuera, y ahora aquí en la parte superior, nuevamente elegimos el xe, y creamos dicho círculo, manteniendo presionada la tecla shift en nuestro teclado, pero vamos a crear dicho círculo encima de este círculo, y soltamos, después de eso hacemos clic con el botón derecho del mouse encima de este círculo, y presionamos donde dice enviar al fondo, y ahora situamos dicho círculo para que quede detrás, y a la vez si deseas puedes darle otro color, para ello te vas a relleno de forma, y eliges el color que tú quieras, por ejemplo este otro, y aquí en contorno de forma, elegimos sin contorno, y también le voy a dar el mismo color al círculo, seleccionamos únicamente el círculo, nos ubicamos en relleno de forma, y elegimos el mismo color, después de eso lo que vamos a hacer es agrupar este círculo, seleccionamos todo este círculo, todos los objetos, botón derecho del mouse, y presionamos en agrupar, de esta forma ahora será un solo objeto, y podremos moverlo fácilmente, a cualquier parte de nuestra diapositiva, una vez hecho eso, ahora vamos a clonar, vamos a duplicar este círculo, este último círculo que hemos creado, y para ello nuevamente presionas la tecla control en tu teclado, mantienes presionada dicha tecla, haces clic en dicho círculo, arrastras, y sueltas, y vamos a repetir esto 4 veces, o la cantidad de veces que tú quieras, y a la vez lo que voy a hacer es cambiar el color de estos círculos, para que tengan un color diferente, rápidamente hago esto, solo he cambiado el color de los círculos y de la fuente, nada más, después de eso lo que vamos a hacer es agregar otros círculos más pequeños, donde colocaremos las ideas secundarias, y para ello vamos a clonar este círculo, este círculo del centro, mantenemos presionada la tecla control en nuestro teclado, hacemos clic en el círculo, arrastramos, y soltamos, vamos a reducir el tamaño de este círculo, mantenemos presionar la tecla shift, para que sea un círculo perfecto, y a la vez también el texto, vamos a reducir su tamaño, después vamos a cambiar ese texto que se muestre por defecto, y ahora vamos a seleccionar solo el círculo, repito seleccionamos solo el círculo, nos vamos a formato de forma, nos vamos a contorno de forma, y elegimos sin contorno, y si deseas podrás cambiar el color de ese círculo, para elegir el mismo color que tenga el círculo que está a su lado, y dicho círculo, vamos a clonar, vamos a duplicarlo, vamos a crear dos círculos alrededor de este círculo más grande, donde colocaremos las ideas principales, muy bien, entonces nuevamente vamos a clonar este círculo, y vamos a repetir lo mismo aquí al lado izquierdo, en estos otros círculos, muevo estos círculos para hacer un poco de espacio, y creo, mejor dicho, clono estos círculos, y también voy a cambiar el color, presionamos en relleno de forma, y eliges el color. Por último lo que vamos a hacer es unir todos estos círculos, y lo vamos a hacer mediante líneas, para ello nos vamos al menú inicio, presionamos inicio, y aquí te ubicas donde dice línea, presionamos en línea, y ahora nos situamos encima del círculo central, pero fíjate que se muestran unas pequeñas esferas, tienes que hacer clic en alguna de esas esferas, arrastras, y te vas hasta el otro círculo, pero vas a soltarlo donde se muestran también esos puntos. Después de eso nos vamos a contorno de forma, presionamos ahí, y aquí vas a elegir el grosor, vamos a elegir el grosor de 4, nuevamente ingresamos a contorno de forma, y aquí en rayas vamos a elegir este tipo de raya que se llama punto redondo, y así es como quedaría esta línea, y vamos a copiar esta línea, nuevamente mantenemos presionada la tecla control, hacemos clic en el objeto, en este caso va a ser la línea, y soltamos, y ahora vamos a colocar dicha línea en alguno de estos puntos, y este otro punto lo conectamos también aquí a otro punto. De esa forma, cada vez que tú muevas esta esfera, este círculo, la línea también se va a actualizar, también se va a mover, por esa razón hacemos eso. Y continuemos colocando las demás líneas para las otras esferas, nuevamente clonamos esto, y como te dije, deberás de unir los puntos. Rápidamente voy a hacer esto, y lo mismo deberemos hacer para conectar las esferas más pequeñas. Y con eso prácticamente hemos terminado de crear el diseño de nuestro mapa mental, y ahora sí ya podrás colocar la información respectiva, tanto en las esferas donde irán las ideas principales, como en las ideas secundarias, y a la vez también podrás mover estos círculos, para colocarlos en la posición correcta, o en la posición que tú quieras. Rápidamente voy a hacer eso, y así es como quedaría mi mapa mental después de llenar la información respectiva. Con un poco más de tiempo y paciencia podríamos crear cosas mejores. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para crear rápidamente un mapa mental en PowerPoint. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de PowerPoint, te invitamos a participar de nuestro curso completo de PowerPoint, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo hacer un mapa mental en PowerPoint. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito, y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!